Hola, les saludo con mucho gusto a todas las personas que integramos la Comisión de órganos regionales, distritales, y municipales del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y siendo las doce horas con cero minutos de este día, viernes diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro, damos inicio a esta sesión ordinaria, y le pido atentamente al señor secretario proceda con el desahogo de la misma. Buenas tardes a todas y todos, con todo gusto, consejero, el primer punto de la lista de asistencia y declaratoria de corum legal, por lo que procedo a pasar lista, consejero electoral y presidente de la Comisión, Antonio Ortiz Hernández. Hola, presente. Gracias, consejero, consejera electoral integrante de la Comisión, María Concepción Estraboite Saban. Presente. Gracias, consejera, consejera electoral integrante de la Comisión, Beatriz Tobar Guerrero. Presente. Gracias, consejera, secretario técnico de la Comisión, el de la voz, representaciones de partido político, partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional, partido de la Revolución Democrática, partido Verde Ecologista en época, Movimiento Ciudadano, Morena. Morena, presente, buenos días. Gracias, representante, buen día, consejero presidente, hago constar que existe corum legal para celebrar las tres ciencias. Muchas gracias, les reitero la bienvenida y le pido atentamente a la secretaria que continúe con el desagüe del orden del día. Con todo gusto, consejero, presidente, es el segundo relativo a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. El punto número uno fue la lista de asistencia y declaratoria de corum legal. Punto número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número tres, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el diecinueve de dos mil veinticuatro. Punto número cuatro, informe de la secretaría técnica sobre la correspondencia recibida. Punto número cinco, relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de la comisión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro. Punto número seis, presentación del informe final sobre la integración de los consejos distritales y municipales en el proceso electoral local ordinario dos mil veintitrés dos mil veinticuatro. Punto número siete, presentación del informe final del funcionamiento de los consejos distritales y municipales del periodo comprendido del uno al treinta de junio de dos mil veinticuatro. Punto número ocho, presentación del informe sobre la desinstalación de los consejos electorales. Punto número nueve, presentación del informe mensual derivado de la supervisión de las actividades de las juntas ejecutivas regionales correspondiente al periodo comprendido del uno al treinta y uno de mayo dos mil veinticuatro. Punto número diez, asuntos generales y punto número once, clausura de la sesión. Esta consideración es que Instagram está comisionado en el orden del día propuesto. Si alguien tiene algún comentario al respecto, le ruego me lo haga saber para enlistar su intervención. No detecto solicitud de participación alguna, señor secretario, se entran a mal de tomar la votación que corresponde. Con todo gusto, consejero, presidente, consejeras y consejero electoral, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito el sentido de su voto, consejero, presidente. Estoy a favor. Gracias, consejero. El sentido de su voto, consejera María Concepción Estera Boites Amano. A favor. Gracias, consejera. El sentido de su voto, consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de voto, siendo las doce horas con tres minutos. Gracias y por tratar de esta sesión ordinaria, se abre el punto relativo a asuntos generales, por si alguien quiera agendar alguno de ellos. No detecto solicitud alguna, señor secretario, por favor, continúe con el desagüe del siguiente punto del orden del día aprobado. Con todo gusto, consejero, presidente, es el tercero relativo a la lectura de aprobación, en su caso, el acta de la sesión ordinaria de la comisión celebrada el diecinueve dos mil veinticuatro, y en virtud de que este documento, así como los anexos correspondientes de los puntos cuartos al novenos, se remitieron junto con la convocatoria, solicito respetuosamente se me exigna más de su lectura. En esta consideración de que instigamos esta comisión, la solicitud de hecha por la secretaria técnica en el sentido de eximirle de la lectura de los documentos a que hizo referencia, por favor, señor secretario, tome la votación que corresponde. Con todo gusto, consejero, presidente, consejeras y consejero electoral, se somete a votación la petición de eximir de la lectura a esta secretaria técnica, por lo que solicito el sentido de su voto, consejero presidente. Estoy a favor. Gracias, consejero, el sentido de su voto, consejera Concepción. A favor. Gracias, consejera, el sentido de su voto, consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera, me permito hacer constar que mi petición se aprobó por unanimidad de voto, siendo las doce horas con cinco minutos. Gracias, yendo, si esta consideración de que mi Instagram está comienzo en el acta de la sesión ordinaria celebrada el día diecinueve de junio de esta anualidad, si alguien desea hacer alguna observación o tiene algún comentario, háganoslo saber para enlistar su intervención. No, no detecto solicitud alguna, señor secretario, tome la votación para aprobar esta acta. Con todo gusto, consejero, presidente, consejeras y consejero electoral, se somete a votación el acta de mérito, por lo que solicito el sentido de su voto, consejero presidente. Estoy a favor. Gracias, consejero. El sentido de su voto, consejera María Concepción Estera Goite Saman. A favor. Gracias, consejera. El sentido de su voto, consejera Beatriz Tobar Guerrero. A favor. Gracias, consejera. Me permito hacer constar que el acta de mérito se aprobó por unanimidad de voto, siendo las doce horas con cinco minutos. Bien, siendo así, se ordena la Secretaría de Técnica remitir el acta de referencia a la unidad de transparencia de ley de nuestro instituto para que su para su debida publicación y, hecho esto, se integre la originada de expediente respectivo. Proceda, señor secretario, con el desahogo del siguiente punto del orden del día aprobado. Con todo gusto, consejero presidente. Es el cuarto relativo al informe de la Secretaría de Técnica sobre la correspondencia recibida. esta consideración de que instegramos esta comisión, este informe, por si alguien tiene alguna observación. Al no ser el caso, continúe usted con el desahogo del siguiente punto, señor secretario. Con todo gusto, consejero presidente. Es el quinto relativo a la relación y seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión ordinaria de la comisión celebrada el diecinueve de junio de dos mil veinticuatro. Esta consideración de que instegramos esta comisión en el documento de mérito, por si alguien tiene alguna observación. Al no haber solicitud de intervención, secretario, se da por por desahogado el punto y le pido que continúe con el siguiente. Con todo gusto, consejero presidente. Es el sexto relativo a la presentación del informe final sobre la integración de los consejos distritales y municipales electorales en el proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Y al respecto de este informe, se presenta una numeralia que refleja todos los movimientos que se tuvieron en los consejos electorales y la parte relevante de este informe es lo que señala que el acuerdo aprobado por el Consejo General, el CGIX ciento tres dos mil veintitrés emitido el seis de diciembre, se integraron, se designaron nuestros sesenta y ocho consejos electorales en el cual las presidencias fueron ocupadas por cuarenta y cinco presidencias por cuarenta y cinco mujeres, veintitrés presidencias por hombres, consejerías propietarias por treinta y cinco mujeres y por treinta y tres hombres, consejerías propietarias dos por cuarenta y cuatro mujeres y veinticuatro hombres, consejerías supernumerarias treinta y cinco hombres y treinta y tres mujeres, es decir, en su mayoría fueron mujeres las que ocuparon cada uno de los cargos que integraron nuestros consejos. perdón, perdón, se me fue el el audio, se presentaron un total de treinta y cuatro renuncias por parte de las personas que integran estos consejos, son treinta y cuatro renuncias y un movimiento, lo cual quisiera también hacer ahí una precisión que es el dirapuato, no es renuncia, sino es un movimiento que se presentó por parte del Consejo General en la presidencia. En este caso, debo decir que por cada cargo se visualiza en este informe, en la presidencia renunciaron cinco mujeres y dos hombres y se sustituyeron con cinco mujeres y dos hombres, es decir, para seguir manteniendo esa integración paritaria. En el caso de las consejerías propietarias uno, renunciaron dos mujeres y cuatro hombres, los cuales fueron sustituidos por cinco mujeres y un hombre. En el caso de las consejerías propietarias dos, renunciaron tres mujeres y cuatro hombres, y se sustituyeron por seis mujeres y un hombre, y las consejerías supernumerarias renunciaron diez mujeres y cinco hombres, quienes fueron sustituidos por cinco, once mujeres y cuatro hombres, quedando de la siguiente manera. En el número de presidencia se mantuvo el número por cuarenta y cinco mujeres y veintitrés hombres. En el caso de las consejerías propietarias, aumentó con la sustitución a treinta y seis mujeres, es decir, una más, y treinta y dos hombres. En el caso de las propietarias, consejerías propietarias dos, aumentó tres, es decir, quedaron ya al final cuarenta y siete mujeres y veintiún hombres, y en el caso de las consejerías supernumerarias, también aumentó el número de mujeres a cuarenta mujeres y veintiocho hombres. Con ello se logró al final, incluso de estas renuncias, la integración de más mujeres de hombres, es decir, ciento sesenta y ocho mujeres y ciento cuatro hombres en cada uno de los doscientos setenta y dos cargos. También en este informe se refleja las renuncias por meses, un dato muy relevante, así como el anterior, donde la mayor renuncia fueron por consejerías supernumerarias. En el caso de los meses que tenemos más renuncias fue en diciembre, tenemos un total de quince de las treinta y cuatro renuncias, después se reflejan dos picos importantes en marzo y mayo, con seis y siete, ya para el mes de junio no hubo renuncias, es lo que refleja este informe, así como también el número de renuncias por consejo. Tenemos consejos en donde se refleja un alto número de renuncias, que fue el caso de Santiago Marabatío, con cuatro, que es el que más tuvo, y Manuel Doblado, que le sigue con tres renuncias. Es la numeralia que refleja esta integración de los consejos electorales, los cuales se resalta, por supuesto, que la integración de mujeres al final, incluso de las sustituciones, porque hubo mucha participación de mujeres, fueron más las que concluyeron integrando estos consejos. Es cuanto, consejero, presidente, consejera, si quedo atento. Esta consideración es que tengamos esta comisión en el documento de mérito, por si alguien tiene alguna observación al respecto. No detecto solicitud alguna, señor secretario, se da por recibido su informe y le pido que continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día. Con todo gusto, consejero, presidente, es el séptimo punto relativo a la presentación del informe final de funcionamiento de los consejos distritales y municipales electorales, que es del periodo comprendido del uno al treinta de junio, y bueno, al respecto de este informe, ya son todas las actividades que se llevaron a cabo en el mes de junio, como la sesión de la jornada electoral, las sesiones, en su caso, mesas de trabajo y sesión extraordinaria relativa a los cómputos, y en su caso, la sesión de, eh, ordinaria que tuvieron en el mes, ahí se refleja la participación de cada uno de los integrantes de los consejos. Es cuanto, consejero, y quedo atento. Esta consideración de que entregamos esta comisión, el, el informe de mérito, por si alguien tiene alguna observación al respecto. No detecto solicitud alguna, señor secretario, nuevamente se da por recibido su informe, y le pido que sea tanable continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día aprobado. Gracias, consejero. Presidente, es el octavo relativo a la presentación del informe sobre la desinstalación de los consejos electorales, y este informe se presenta derivado del acuerdo CGI 169-2024, que fue emitido el 21 de junio, en el cual se refleja las actividades para llevar a cabo esta desinstalación material, como tal se refleja en dicho acuerdo lo que aprobó el Consejo General, relativo a la entrega del material electoral, relativo al mobiliario, equipo de cómputo, que se entregaron por parte de los consejos electorales, y así como la de documentación electoral, que llevaran a cabo entrega de los paquetes electorales, y de todos los expedientes de la elección que se generaron en cada uno de nuestros 68 consejos electorales, así como se instalaron mesas por parte de oficialía electoral, y de la unidad técnica jurídica y de lo contencioso electoral, para dar cumplimiento en lo que señala dicho acuerdo, para hacer la entrega específica a cada una de estas áreas que se generaron en los consejos electorales. Es cuanto consejero o consejeras, quedo atento. Gracias, señor secretario, esta consideración de que se generamos esta comisión en este informe, por si alguien tiene alguna observación al respecto. No hay solicitud de intervención, señor secretario, se da por recibido su informe, y le pido que continúe con el desahogo de la sesión. Con todo gusto, consejero presidente, es en lo menos relativo a la presentación del informe mensual derivado de la supervisión de las actividades de las juntas ejecutivas regionales, que comprenden del periodo del 1 al 31 de mayo de 2024, y al respecto, como cada mes, se reflejan las actividades y los porcentajes de avance que presentan cada una de las juntas ejecutivas regionales, de acuerdo a los objetivos específicos relativo al funcionamiento de los consejos electorales, así como a los programas orientados al fortalecimiento de la cultura cívica y promoción ciudadana en el ámbito de la competencia de cada una de las juntas, así como las actividades que relativas a materia jurídica, oficial y electoral, y las relativas al proceso electoral, es el avance, las actividades y los porcentajes que presenta cada una de las juntas. Es cuanto, consejeras, consejero, y quedo atento. Gracias. Esta consideración es que enseñe a nuestra comisión este informe por ser aliente en alguna observación al respecto. No solicito, no, no, no detecto solicitud de intervención, señor secretario, se da por recibido el informe y le pido que continúe con el desahogo de la sesión. Con todo gusto, consejero, presidente, es el décimo punto relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agendó asunto alguno. Siendo así, se da por desahogado el punto y continúe, por favor, con el siguiente. Con todo gusto, consejero, presidente, es el décimo primer punto relativo a la clausura de la sesión. Bien, en tal sentido, siendo las doce horas con catorce minutos de este día viernes diecinueve de julio del año dos mil veinticuatro, se da por clausurada esta sesión ordinaria y les agradezco mucho a las consejeras, a las prestaciones del partido, secretaria técnica y gente que nos acompaña en esta sesión. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, consejero. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.